Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo que creo de suma importancia realizar Y se trata nada más y nada menos que de cuando volverá Merlin Chiquita a estar dentro de un banner Si os gustan este tipo de vídeos hablando sobre el futuro del juego, por favor deja tu like, suscríbete al canal Y también comparte el vídeo con tus amigos que de verdad que ayuda una auténtica barbaridad No cuesta nada, simplemente tenéis que darle a los botoncitos que están ahí abajo, que son literalmente 10 segundos de vuestra vida Y a mí me ayudáis un montón Sin embargo gente, como os había mencionado, vamos a hablar de algo que creo muy pero que muy importante Que es la vuelta de este personaje Y es que yo creo que actualmente, tal y como está el juego y tal como han salido las cartas que han ido apareciendo En las últimas actualizaciones, sobre todo las de JP Merlin yo creo que va a ser el único personaje que va a ser medianamente fuerte contra el equipo de los demonios ¿Por qué? Porque a Scanor cada vez lo están enterrando más hondo Y es que están saliendo varios personajes que son del elemento verde La propia Merlin, elemento verde, Meliodas moda salto, elemento verde Y el Celdris, que ha aparecido esta misma semana, que habéis tenido un par de vídeos ya informándoos sobre ese personaje Y sobre esa actualización, también es verde ¿El hecho de que te ganen en Taiping es más que suficiente para enterrar a un personaje? No, pero el equipo de los demonios, que esto es algo que también os he mencionado en algún que otro vídeo Creo que se les está yendo totalmente de las manos Y a mi forma de ver, la supremacía de estos personajes va a ser total, total, sin ningún tipo de duda A partir de la aparición de ese Celdris Es posible que me equivoque, como siempre no tengo la verdad absoluta Pero esto es simplemente opinión Y por mí, pues bueno, siempre me gusta traeros vídeos de opinión Y traeros qué es lo que pienso yo realmente ¿Qué es lo que puede parar ese pequeño equipo? Pequeño, no, sí pequeño Porque son bastante bajitos Son los dos, los tres Son enanos y cabezones Pero bueno, ¿qué va a poder parar ese equipo de demonios? Pues eso amigos, es algo que os comentaré en otro vídeo Porque bueno, creo que es una respuesta bastante sencilla Y al mismo tiempo bastante complicada Sin embargo, tenemos por ahí a un existente El Meliodas Los Vein Que posiblemente podría ser medianamente decente contra ese equipo Pero como se vaya un poco de madre lo que es el enfrentamiento Yo creo que Meliodas Los Vein no dura ni dos asaltos contra esos dos bichos Así que bueno, teniendo en cuenta esto Hablaremos en otro vídeo sobre eso Pero lo que hemos venido a hablar hoy Va a ser la vuelta de Merlin Chiquita Como sabréis, cuando hay un festival de los buenos Ahora están dividiendo los personajes de festival En los personajes de Seven Deadly Sins O en este caso, los siete de ese festival Que suelen ser los pecados o los personajes buenos Y también los personajes de Holy World Que es a lo que yo llamo los malos Normalmente suelen ser los mandamientos Empezaron con ese Meliodas Moda Salto Y ahora van a continuar con Celdris Yo quería a Drier Indura No ha aparecido, por desgracia Imagino que acabará apareciendo Pero ya pues bueno, ya imagino que ya no van a hacer tanto orden Como estaban hasta el momento Van a empezar a sacar personajes a lo loco Y ya está, ¿no? Los que me apetezca ahora, pues saco ese ¿Qué es lo que pasa? Que como sabréis, en los personajes Perdón, en los festival de Holy World No están disponibles los personajes de festival De Seven Deadly Sins Es decir, los personajes buenos Los pecados y Elizabeth Diosa ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando venga el banner de Celdris No vamos a poder adquirir a Merlin Chiquita Dentro de la Coin Shop Que es una de las cosas que también tenemos añadida En este tipo de banners Y es que si tenemos medallas de Coin Shop De los personajes de festival Vamos a poder ir comprando este tipo de personajes Simplemente con tres moneditas de estas De nuevo, ¿cuál es el problema? Yo creo que tener monedas de estas Es algo bastante situacional Yo creo que muy poquita gente Tiene monedas de festival Porque es algo muy complicado de conseguir Por norma general tienes que tirar 900 Para sacarte el personaje En el caso de que no las tires Pues mira, has tenido una suerte realmente decente Porque la probabilidad dice Que vas a tener que tirar las 900 Para llevarte una única copia Pero oye, en el caso de que hayas tenido muchísima suerte Habrás sacado algún que otro festival de más Pero vas a utilizar esas monedas de festival Para comprarte otros personajes más adelante Lo más normal es que no A no ser que sea Kingalitas En el caso de que sea Kingalitas Pues las monedas las puedes tirar A tomar por el culo bastante fuerte Pero en el caso de que sea cualquiera de los otros Seis festivals que hay actualmente A día de hoy Que serían tanto Meliodas, los Bane Elisabeth Diosa, Escanor de One ¿Son seis o cinco? ¿Y Merlin? Bueno, Merlin, correcto Cinco Y el Meliodas Modas Alto Esos cinco personajes vas a tener que dar de dupe Sí o sí Pepe, pero es que Elisabeth Diosa funciona bien uno de seis Sí, funciona bien uno de seis Pero ¿sabes cómo funciona mejor? Seis de seis Con lo cual, raro va a ser Bastante raro va a ser Que llegado el momento Vayas a tener oportunidades De comprar este tipo de personajes A no ser que te suden completamente los dupes Y solo vayas a coleccionar Sin embargo, hay otra forma de sacar a Merlin Y es que como sabréis Pues bueno, actualmente está el banner Pero este personaje volverá a aparecer Cuando he ahí el problema Y por ello nos vamos a ir directamente A la página del calendario de 2021 Pensabais que iba a ir al foro oficial de Nermar Le ponlo, calendario de 2021 Como sabréis en este banner No están ni Scanor de One Ni Meliodas los Bain Que sí están disponibles para comprar en la CoinShop Pero insisto, vamos a apartar esto Porque no todo el mundo tiene tres monedas de festival Para comprar en la CoinShop Así que teniendo en cuenta que en este banner Están estos dos Muy seguramente en el próximo banner Estén los otros dos Sí que es cierto que hay que tener en cuenta Y esto es algo que quiero comentar en otro vídeo aparte Que el próximo festival Puede ser que ya sea el aniversario Con lo cual, a lo mejor hacen algo especial Pero en el caso de que no sea el aniversario Os comento lo que yo creo que van a hacer El próximo festival, pues yo que sé Va a ser Arturo Va a ser Van Va a ser Gouzer Quien sabe, no lo sé Pero va a ser otro personaje Quizá una Diane No lo sé Pero va a ser otro personaje de los buenos Y lo más normal De nuevo, lo más normal Sería que estuviesen Featured O que estuviesen disponibles Mejor dicho Los otros dos personajes Que no han estado disponibles Dentro de este mismo banner Eso va a convertir directamente Ese banner en una auténtica locura Porque vamos a tener El nuevo festival Que seguramente esté rotísimo Porque seguramente va a estar rotísimo Vamos a tener a los Vein Y vamos a tener Escanor de One Vamos a tener ahí Tres festivals Que van a ser realmente increíbles Pero Merlin se va a quedar en el tintero ¿Cuándo volverá Merlin? Pues bueno Vamos directamente al calendario Como os había mencionado El festival de Merlin empezó el día 13 Y va a acabar el día 4 No, cuida con esto Va a acabar el día 5 Que esto a mí ya Me molesta Perdón, va a acabar el día 11 Que me he equivocado Me he equivocado totalmente Va a acabar el día 11 Que sería martes ¿Vale, gente? Así que día 11 del 5 Acabaría el festival de Merlin Y vamos a ver Cuánto va a durar el próximo festival Que deberíamos de nuevo Encadenar Por... Es que yo ya estoy No puedo más Deberíamos otra vez Encadenar un festival Lo cual significaría Que el festival de Celdris Que acaba de entrar ahora mismo En la JP Entraría el día 11 Y cuidado con esto Se iría el 25 Porque esto es otra de las noticias Que no os he mencionado En los vídeos anteriores Que a mí me preocupa muchísimo Porque como sabréis Nosotros los jugadores de Global Hemos estado sufriendo Un rusheo bastante interesante Un rusheo bastante duro En los últimos meses Para pillar a la JP Y ahora que estamos pillando a la JP JP está empezando a hacer cosas raras Y como os había mencionado El festival del Celdris Va a durar únicamente dos semanas Cuando yo lo vi Me quedé en plan de No puede ser No empieces ya con estas cosas A mí me preocupa Bastante seriamente La salud Tanto de los jugadores Como del propio juego Porque estamos empezando A llegar a unos límites Que no molan absolutamente nada Pero oye Vamos a ponernos Con que el festival Empezará el día 11 Y acabará el día 25 En el peor de los casos Encadenaremos Nuestro siguiente Festival consecutivo Que sería el quinto ya Oye Es un buen número Y tendríamos El próximo festival De Seven Deadly Sins Un banner Donde estará El nuevo personaje Estará Escanor de One Y estará también Meliodas los Bane Como siempre esto es especulativo Me lo estoy inventando totalmente Pero yo creo que es lo que tiene más sentido Así que Día 25 Terminaría Ese banner O empezaría mejor Terminaría el banner de Celdris Empezaría el nuevo banner De los Seven Deadly Sins Y duraría Dos semanitas más En el caso de que quieran hacerlo De esta manera Duraría hasta el día 8 De junio Y ahí Lo más normal Sería que empezase El aniversario Por ello Yo creo que en junio Merlin Va a volver Porque En junio Yo creo que va a pasar algo Que no ha pasado hasta la fecha En Seven Deadly Sins Grand Cross Pero eso Como os mencionaba gente Os lo voy a contar En otro vídeo Así que sin más En el caso De que no ocurra eso En junio Tendremos La primera parte del festival Con un Holy War O la primera parte del aniversario Con un Holy War Que sería el día 8 Y el día 22 Llegaría otro festival De los buenos Con un par de personajes nuevos Pero Con un par de personajes Perdón Con un personaje nuevo Pero con seguramente Merlin Dentro del banner Insisto que estoy haciendo este vídeo Porque creo que Merlin Es posiblemente Uno de los personajes Más Importantes A tener en cuenta Para parar A la posible Imparable setup De Meliodas No asalto Espero equivocarme De verdad Yo creo que se les ha ido muy fuerte De verdad Yo sé que me estoy repitiendo mucho En los últimos vídeos Pero es que creo Seriamente Que se les ha ido completamente En las manos El festival de El equipo de los demonios Creo que estamos llegando A un punto En el que Es bastante preocupante Así que nada más Merlin Debería volver En junio Posiblemente El día 8 Quizá Maybe El día 1 Con la entrada Opinión en los comentarios Siempre los tenéis ahí abajo Abiertos Y absolutamente siempre Los leo todos Así que nada más Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego